Amigos y amigas del Blog de la Lucha, una figura más de Expo Máscaras, hoy en una edición 153, señor Taqueda, buenas tardes. Hola, buenas tardes amigo, aquí estamos para servirte. Por supuesto, ya 153 ediciones, señor Taqueda, de una Expo Máscaras que ya es parte de la cultura popular de la lucha libre mexicana. Sí, mira, bueno, yo me integré hace tres años, este año se cumplieron 12 años de llevar, no se puede decir, estos eventos a acercarlos al público. Son 12 años que tiene Expo Máscaras, entonces para mí es algo padre, nunca pensé dedicarme a esto, perdón, me había retirado y pensé que ya era mi adiós de la lucha. Sin embargo, ahora que estoy aquí, que me integré a este equipo fabuloso de Expo Máscaras, me siento feliz, renovado en la interacción con el público, con aficionados que recuerdan esas luchas del toreo de la arenaneza, fuimos a Pachuca, a Puebla, entonces es una interacción muy padre. Por supuesto, y viene el público y recordar todas esas anécdotas, revive uno como luchador, me imagino. La verdad que sí, fíjate, yo, este, es algo, me río porque es algo curioso, yo, este, jamás pensé vivir de mis recuerdos o recordar. Este, acabo de publicar una fotografía que me encontré, que aficionados me envían, este, la publiqué en el Face y hago remembranza a eso, ¿no? Este, esos recuerdos te hacen sentir, este, con energía, te dan vitalidad, te hacen vibrar otra vez como si estuvieras dentro de la lucha libre. Y el día de hoy, ya te queda tres años en esta Expo Máscaras, tres años de convivir con otras figuras, otros ídolos y leyendas de la lucha libre, ¿cómo se siente te queda? La verdad me siento afortunado porque a muchos, tenía muchos años que no veía, este, al señor Alcón, tenía muchos años que no lo veía. Yo dejé de luchar por ahí del 97, 98 fueron mis últimas luchas y sentí que ya, este, que ya era todo para mí, que ya no, este, que no tenía nada que hacer, ¿no? Que ya buscar, busqué otra actividad y en el 2019 cuando lo veo, pues me da mucha alegría, ¿no? Un personaje con quien conviví, este, tuvimos muchas giras, este, y recordar eso, otro, este, el Espanto Junior, este, también tenía mucho tiempo que no lo veía, me lo encontré, está muy lastimado, este, y así como hay varios compañeros que, este, el mismo Coco Rojo, a pesar de que somos vecinos, no nos veíamos. Entonces, este, este, con su otro personaje de El Sabache Negro, mucho tiempo fuimos grandes rivales, este, y convivimos mucho tiempo. Entonces, igual, a la mayoría, este, no sé, digo, a todos los compañeros que están, digo, tenía mucho tiempo que no convivía con ellos, me siento afortunado de estar otra vez aquí dentro de. ¿Cómo es esta etapa de estar en Expo Máscaras, independientemente de, de, de la lucha libre, de hacer lo que es la lucha libre, de subirse al ring? Me imagino que, eh, un tema melancólico, pero sin salir de la lucha libre, por supuesto. Bueno, es, es diferente, ¿no? Probablemente eso es lo que nosotros no hacíamos como luchadores, este, no había tiempo para, para convivir con el aficionado. Muchas veces te pedían al autógrafo, muchas veces a la carrera no había tiempo de interactuar como lo es ahora, ¿no? Con esta calma a veces vienen aficionados y media hora platicando sus preguntas, curiosidades que tienen, ¿no? Entonces, es, es, es diferente y te hace sentir bien porque el simple hecho de que te recuerden a través de tantos tiempos, de tanto tiempo que ya pasó y que no luchas, que no estás vigente y que te recuerden te hace sentir bien, ¿no? Entonces, ahora con los productos, este, ellos se llevan un recuerdo, una interacción con, con el luchador que conocieron y verlo de carne y hueso, ¿no? Que es, este, pues que es humano igual que ellos, ¿no? Por supuesto. Y si nos hace favor de mostrarnos algunos de los artículos que tiene aquí en, en su mesa el día de hoy, señor Taqueda. Claro, mira, tengo máscaras, este, máscaras de, de todo tipo, tengo máscaras, este, para niños, semiprofesionales, profesionales, gorras, llaveros, es, tengo, es, ese, es, ese personaje caracterizado de Taqueda, les ha gustado mucho y a mí me ha encantado, este, mira, es, ese por el tamaño y la, este, la, la forma, el, es un artesano, ¿no? El, el que hace ese muñeco tan, tan bien hecho, este, ¿qué te puedo decir? Mira, llaveros, este, destapadores, este, el busto en, en yeso. Y, posters, los muñecos, este, de colección que tengo, esos muñecos de colección. Es lo que tiene Expo Máscaras, que, que aparte de acercarse al público, como dicen, en las funciones es, es, es muy difícil, ¿no? Muchos luchadores, el negocio de las fotos y demás, eh, sin embargo, Expo Máscaras es un lugar que se presta para que, se pueda convivir y, por lo que vemos que tiene, para que se lleven souvenirs desde los, eh, que apenas si tienen hasta los que más quieren llevar un lujo. Así es, la verdad, digo, bueno, lo que tratamos primero es la convivencia, este es el, el convivir con ese aficionado, que tenga su espacio, que pueda interactuar con nosotros. Segundo, eh, los, los precios son módicos, hay de, productos de, desde 10 pesos, digo, este, no puede decir que alguien no tenga 10 pesos, ¿no? Y si a veces, 10, 50, digo, caracteriz, este, caracterizados y con su personaje, este, que prefiera, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que tiene Expo Máscaras y yo creo que eso es lo que hace que, que Expo Máscaras siga vigente. 153, eh, Expo Máscaras y contando todavía precisamente por, eh, eso que nos platica. Así es, efectivamente, digo, que eso es lo que tratamos de convivir con el público, de darle al público, es, esa cercanía con el luchador, que, que, que lo conozca, que sienta, ¿no? Que es real. Bueno, señor Taqueda, pues, le agradecemos mucho el espacio para nuestras cámaras y micrófonos, por supuesto, para nuestros televidentes. Invitar a toda esa gente que, a lo mejor, hoy ya, cuando lo vean, pues, ya pasó esta edición, pero que busquen alguna edición, eh, que les quede. La que sigue, ¿no? La que sigue, que es la 154, este, vamos a estar en el, la alberca olímpica. Eh, bueno, primero agradecerte y agradecer a tu público, mandar un afectuoso saludo y, amigos, visítanos, aquí estamos. Ahí está, amigos, amigas del Blog de la Lucha, continuamos.